Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, estamos en la última pregunta. Vamos a quitar un momentín la cámara para que se vea bien. Como veis, estamos en los distintos tipos de estructuras organizativas de la empresa, que sería el último tema, la última pregunta del tema 12. Y como veis, está muy relacionado con lo que os decía yo en la sesión de hoy que teníamos en preparación del baúl. Hablo de esto porque, bueno, tuve una sesión con los alumnos de segundo de bachiller, de leyes de la habitación del aviano, pero bueno, para todos los que no seáis alumnos y no creéis este vídeo en internet, bueno, pues deciros que los tipos de estructuras organizativas evidentemente trabajen sobre no solo las relaciones que existen entre los distintos puestos de trabajo, como veis, tareas, sino también entre los distintos departamentos y pues la jerarquía o niveles de autoridad y también los canales de comunicación que se utilicen para emitir órdenes, para dar información, etc. Y como os digo, bueno, pues hay una serie de estructuras burocráticas. Yo puse más de las que en principio parecerían más habituales, pero bueno, para eso está esta asignatura y para eso está la economía, ¿no? Bueno, que la primera que nos encontramos es la estructura lineal o jerarquía, que jerarquía es la que más, junto con las siguientes, con las funcionales que más se utilicen y se basa, como veis, en el principio de autoridad. Cada trabajador responde ante un superior, ante, como veis, un solo superior que es el que, digamos, organiza todo su trabajo, ¿no? Las ventajas, bueno, pues que se sabe a quién reportar la información y a quién pedir información y demás. Y una comunicación rápida porque, bueno, pues sería unidireccional hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Formes, órdenes o resultados, ¿no? Inconveniente, bueno, pues que hay un solo responsable que difícilmente puede ser conocedor y experto en todo, ¿no? Y la estructura puede ser muy rígida, como veis aquí, bueno, pues un típico ejemplo de lo que habíamos visto en el vídeo anterior de, bueno, pues lineal, en el que, bueno, hay un director general, que hay un director del departamento comercial, financiero, cada uno de ellos, por ejemplo, tiene en el comercial hay un jefe de compras, uno de ventas, y en conta, pues el financiero habría un jefe de contabilidad y otro de tesorería, ¿no? Y en cada uno de ellos, bueno, pues aquí habría un conjunto de trabajadores aquí, otro de ellos aquí, otro aquí y otro aquí, ¿no? Que sería, como veis, el conjunto de trabajadores de la empresa, cada uno de ellos adscrito a un jefe correspondiente, ¿no? El siguiente que podemos encontrar, y el funcional, que es similar al anterior, pero en cada nivel existen especialistas que asesoran, dan órdenes, comunican a todos los trabajadores, por ejemplo, hay profesionales informáticos, gente de riesgos laborales, de calidad, recursos humanos, etcétera, ¿no? Estos ayuden a que los trabajadores tengan más información y también los directivos, bueno, pues que no tengan que ser expertos como en el caso anterior, ¿no? Y cada trabajador tiene, bueno, pues una información de sus jefes, con lo que, de varios jefes con los que se rompe una, el principio de unidad de mando, ¿no? Este sería uno de los inconvenientes porque no hay solo un jefe al que reportar, ¿no? Los canales de comunicación son más complejos y existe, bueno, pues una dificultad para definir la linealidad, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Yo, ocurre eso, me representalo así, ¿no? Aparte de los departamentos, que todos lleven, como veis, información a todos los trabajadores que aparecerían aquí abajo, con lo que no hay como arriba que habría un jefe de compras con trabajadores en compras, sino que aquí todos los trabajadores estarían recibiendo, bueno, pues puse estos puntinos, estos chispines en azul que luego veréis la explicación en el siguiente, en una combinación de los anteriores, que serían, pues, estos técnicos o asesores de recursos humanos, de informática, de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, que ya la estructura lineal funcional o lineal de staff, bueno, pues surge como os comento, de la unión de los anteriores para eliminar o intentando eliminar los inconvenientes que veíamos en los anteriores, ¿no? Por un lado, aquella unicidad y en otro caso, bueno, pues que había varios jefes y no sabíamos a quién reportar, ¿no? En un caso existía una rigidez y luego en el otro, bueno, pues podía haber exceso de información y podía hacer cosas malentes, ¿no? Entonces, cada uno de estos especialistas anteriores, como veis, los chispines que yo puse aquí, forman departamentos propios, en vez de estar por ahí disueltos o actuando, no hay que anden por los pasillos o por los departamentos, sino que a lo mejor está cada uno de ellos en una oficina, pero aquí lo que pasa es que formen departamentos propios, como por ejemplo el de I+, D+, I, calidad, el departamento jurídico, auditoría, informática y todo eso. Se os ocurre, ¿no? Se mantiene la unidad de mando, que decíamos antes, y, bueno, pues inconvenientes es que al estar en un departamento propio, pues se alarguen, ralenticen las decisiones, aunque sí que hay verdad que sabemos a dónde tenemos que ir a tocar, ¿no? Y preguntar. Les tenemos, hay gente que ya estructura en comité, que esto evidentemente, bueno, pues son cuando hay grupos de personas, como veis aquí, un grupo de personas que deciden sobre algo, ¿no? Por eso en realidad no es una estructura, si no es una forma de tomar decisiones, y por ejemplo, cuando tenemos que decidir sobre lanzar un nuevo producto al mercado, ¿no? Pues habría un conjunto de personas de producto, de producción, de ventas, incluso de compras, de marketing, podría haber gente recursos humanos, pueden ser psicólogos o lo que sea, que informe y que den información sobre grupos de trabajo que en un momento determinado puedan determinar la viabilidad o no de sacar un nuevo producto, ¿no? Ventajas, bueno, pues hay muchas visiones. Inconvenientes, bueno, pues como todo en el mundo de la empresa o el mundo de las relaciones personales, pues que puede implicar el que se tarde mucho, y como todos sabemos, aparte de que el dinero y un recurso escaso, el tiempo también de un recurso bastante escaso, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, hay otra forma más que de estructurar, sí que de llevar a cabo un tipo de decisiones de desgracia. Luego tenemos la matricial que yo, hoy por la mañana cuando hablábamos, bueno, pues en muchas ocasiones llamase matricial de doble entrada, aunque también podría ser círculos concéntricos, y la de los círculos concéntricos ya la vimos ayer, yo hoy dibujé la gráfica de doble entrada, ¿no? Podría combinarse una con la otra, porque en el fondo lo que intenta Ayer, pues combinar la departamentalización por funciones y por proyectos que habíamos visto en el vídeo anterior, y lo que nos da ahí, como veis, esta matriz de doble entrada, o de círculos concéntricos, en los que hay una doble autoridad, ¿no? Cada uno de los trabajadores va a tener dos jefes de los cuales va a recibir información, ¿no? Uno oye el funcional y otro oye el de proyectos. Entonces, ya os digo que podría hacerse por los círculos concéntricos, pero vamos a hacerlo como doble entrada, porque el de los círculos concéntricos, ¿no? Que nos vimos ayer, y vamos a hacer el doble entrada, que, bueno, pues podría darnos un juego mayor, ¿no? Entonces tenemos aquí el director general, que sigue siendo el sheriff, hay la funcional, que sería el departamental de funcional, podemos ponerla así, y la de proyectos, así, entre ellos un director de marketing, un director de producción, un director financiero, un director de recursos humanos, y luego hay un director de proyecto A, podría ser colonias, y hay un director de proyecto B, que podría ser crema de aceite, ¿no? Entonces ocurre que estos empleados, que son empleados de marketing para el proyecto A, reciben información del director de marketing y del director de proyecto A, y los empleados de marketing del proyecto B, pues a su vez reciben información de marketing y del proyecto B. ¿Dirección de producción? Empleados de producción, bueno, pues reciben información, los del proyecto A, respecto a este proyecto o producción del proyecto A, y los del B, aquí estarían en el B. Empleados del sector o del departamento financiero adscritos al proyecto A, reciben del director financiero y del jefe del proyecto A, y los del B reciben información del director financiero, que es, digamos, el jefe del departamento financiero, y también de los del proyecto B. ¿Y los de recursos humanos? Bueno, pues, del jefe de recursos humanos y del director del proyecto A, y los del B, del jefe de recursos humanos y del jefe del proyecto A, ¿no? Esto sería una forma, bueno, pues un poquitín de complicarles cosas, no de complicarles, sino de hacerles cosas en grandes empresas con líneas de productos o procesos distintos que trabajen incluso en países distintos, ¿no? Podríamos decir que en vez de ser directores de proyectos, podrían ser, pues, por ejemplo, de áreas geográficas, ¿no? Entonces, donde aparece aquí, voy a ponerlo en verde, por ejemplo, aquí donde aparece el director de proyecto A, podría ser el director de Europa, Europa, y donde aparece el director de proyecto B, podría ser el director de Asia, y por ejemplo, aquí podríamos poner el director de Américas, cuando hablamos de Américas, de todo lo que llegue, digamos, de México hacia abajo, en algunos casos se ponen también Canadá y demás, pero bueno, entonces aquí podríamos poner empleados, en este último, ¿no? Empleados, negocios, marketing, y como oye, de las Américas, de las Américas, esto sería empleados de producción de las Américas, así que sí, sucesivamente, ¿no? Serían formas de hacer, bueno, pues, las formas o la forma, el know-how, la forma de llevar a cabo el funcionamiento de las empresas en una forma distinta, ¿no? Claro, esto tiene que ser empresas muy grandes, y como os digo, con líneas de productos o áreas geográficas distintas, ¿no? Luego tenemos la multidivisional, en este caso son también grandes empresas que tienen muchos productos y atacan nichos de mercados distinto. En el fondo hay muy parecido al anterior, entonces, ¿qué ocurre? Que no hay esta doble, digamos, dirección que aparecía aquí arriba, sino que lo que se da ahí es más autonomía, vamos a cambiar el color, se da más autonomía tanto en tema financiero como en toma de decisiones, etc., ¿no? Entonces, estos son divisiones que digamos que funcionen por sí mismos, ¿no? Por suelo decir, per se. Entonces, esto quiere decir que no tienen, digamos, un jefe o un par de jefes, y sería como si estos de aquí arriba, que están aquí, trabajasen, que no voy a marcar, pero que estoy rodeando con el precursor, trabajasen de una forma independiente, ¿no? Y que luego reportasen, pues, al director general, finalmente, ¿no? Todas las divisiones están asesoradas por STI, que sería la alta dirección, ¿no? Luego tenemos otros que ya son también más innovadores, como por ejemplo el modelo TREVOL, en STI, bueno, son también equipos muy flexibles, también, pero más pequeños, los cuales funcionan, bueno, pues, la subcontratación, como veis, se subcontrata, a ver si encuentran el cursor está aquí, la subcontratación de actividades y también la contratación temporal, ¿no? Entonces, hay una estructura de TREVOL, que, bueno, yo puse aquí en círculos, tampoco me maté para hacer el TREVOL, en el que una de las hojas del TREVOL y el grupo estable, grupo de trabajo estable, que subcontrata a otros. Y si veis la estructura, bueno, pues, tiene una forma de TREVOL, como podría ser una forma de, pues, de conjuntos de VEN o lo que queráis, ¿no? En ellos, aquí está el de arriba, que sería, en donde está el directivo, los trabajadores estables, aquí hay subcontratas, cuando hace sobres, por ejemplo, en el canal de Panamá o lo que sea, y aquí trabajadores flexibles, por ejemplo, imaginaros que somos una empresa que se dedica a la recolección de fruta y contrata trabajadores o subcontrates, pues, por ejemplo, en el ejido o en la zona de Murcia, y contrata trabajadores de esa zona, ¿no? Entonces sería otra forma de... Y la última, y digamos, más novedosa, porque trabajamos ya con el tema de la NET o la red, bueno, pues, todo lo que está relacionado con la red en todo, parece muy novedoso, en el fondo, y es dar más autonomía a los trabajos, a los grupos de trabajo, que sí que es verdad, que eso no quiere decir que no estén conexionados, sino todo lo contrario, ¿no? Están interconectados, como todo lo que es el trabajo en niveles de conocimiento informático, en lo que es el software libre, todo lo que es, bueno, pues, las iniciativas de desarrollo social y sostenible, y que, bueno, de una manera más abierta, intertiene, bueno, pues, si yo en una empresa, mejorar el funcionamiento de la empresa, ¿no? Y lo que os decía, bueno, pues, un ejemplo, cómo se trabaja, sería, pues, los grupos médicos, cuando están buscando todos ellos ahora, de una manera más o menos coordinada, pues, la solución para el COVID-19, ¿no? Estos son los, pues, la última pregunta del tema, que, como os decía, está muy relacionado, muy relacionado con la departamentalización y los criterios de departamentalización que se utilizan en la empresa, porque en el fondo lo que nos da es una estructura organizativa. Con esto acabamos el tema 12, y ya sabéis que el tema de recursos humanos está subido, ya, os voy a poner yo el vídeo, si no, yo, la noche, mañana de los, digamos, la que yo os comentaba de la parte final de los convenios y demás, pero con esto estaría terminada la asignatura, ¿no? Espero que os haya servido, a los que no se salen, nos espero que os sirva para conocer un poquito más el tema de las estructuras organizativas. Un abrazo y hasta el siguiente.